Hablar de San Martín para mí es hablar de una parte de mi historia, de mi historia profesional porque en realidad cuando yo me recibo de docente empiezo a trabajar en una escuela que justamente se llama, se llamaba y se llama, Instituto San Martín de los Andes cuyo proyecto era, el proyecto institucional, era que todos los años los alumnos estudiaran bien a fondo la vida de San Martín, pero no como el prócer de bronce sino como una persona, la parte más humana, como hombre entonces destacábamos todos los años en especial sus valores, su estilo de vida la honestidad, la humildad, el coraje, este desinterés por el poder este amor por el bien común y en esto me acuerdo de una anécdota que me quedó grabada de esa época que es cuando él, en el plumerillo, en la preparación del ejército de los Andes él había puesto un sentinela en el laboratorio de armas y la indicación que tenía del mismo San Martín era que nadie podía entrar uniformado y sobre todo con las espuelas en las botas por una cuestión de seguridad entonces él va varias veces, creo que tres veces, quiere intentar entrar y el soldado lo frena él le dice, pero no me reconoce, soy el general San Martín sí, sí, mi general se cuadra, pero no lo deja entrar y a los días lo llama el soldado piensa que lo va a despedir directamente del ejército y muy por lo contrario, lo premia y le dice que lo premia y lo felicita por haber cumplido con su deber eso es algo que me quedó grabado de cómo pinta el carácter de San Martín y después, bueno, en mi vida profesional, en mi vida en realidad lo que más rescato de él además de todos estos valores es la lucha que siempre tuvo por cumplir sus ideales hizo lo posible y lo imposible por la libertad y la unión de toda Latinoamérica y lo hizo todo con mucha pasión eso lo rescato para mi tarea docente que trato de hacer toda mi tarea con mucha pasión hasta tal punto que en un acto que preparamos yo tenía primer grado y me tocaba hacer el cruce de los Andes entonces en un momento un alumno se me para abajo mío y me dice, señor, vos estuviste ahí o sea que evidentemente lo había transmitido con mucha pasión pero bueno, se me ocurre pensar que habrá pasado con todos estos chicos de aquel colegio que recibieron durante siete años toda esta vida de San Martín en profundidad pero por ahí sería bueno ver qué le pasó a este alumno después de tantos años pero mejor que lo cuente él hola, bueno yo soy Néstor papá de un alumno del colegio y como dice Adriana la verdad que San Martín para mí enseñanza desde chico fue muy importante independientemente de toda esa connotación que tiene que ver con las batallas lo heroico la libertad de los pueblos tiene que ver también con su forma de ser como él de alguna u otra manera fue luchando contra muchas cosas pero luchando también él mismo en su persona para dejar de alguna manera en claro que él no solamente era un militar sino también que era un ser de carne y hueso y que a veces nosotros por el hecho de querer tener siempre como una especie de persona que nos venga a salvar nos encontramos con que dejamos de lado esa parte y creo que San Martín fue bastante completo en ese sentido sobre todo por la época en la cual él vivía y creo que hay algo que por ahí no se ve tanto en los libros que tiene que ver con su relación con su hija por ejemplo y en especial con sus nietas y que eso me llamó mucho la atención a mí como abuelo el abuelo San Martín y yo quiero contar algo que tiene que ver con una anécdota yo creo leyéndola como está explicada que es real que una vez entró su nieta María Mercedes llorando desconsolada porque había se le había roto su muñeca y que tenía frío entonces el general sacó de un cajón una medalla y se la dio y le dijo que con esa medalla no iba a tener más frío y su nieta se fue al rato iba a pasar llegó su madre y le dijo papá ¿qué hiciste con con eso? le diste la medalla es una medalla tan importante que vos la ganaste en la batalla en la batalla de Bailén que fue una batalla en la cual San Martín luchó contra el ejército napoleónico y venció y él dijo que importan las medallas si lo más importante es que pueda lograrse callar o dejar que llore una niña o sea eso también es San Martín por eso digo que nosotros tarde o temprano vamos a reconocer en él un gran ejemplo de todo punto de vista desde el punto de vista militar desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano gracias 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 Gracias.